hola amigos nicotecniaos bueno hoy vamos a ver algunas herramientas complementarias como para que puedan manejar otras cositas más y cada vez sus dibujos agarren como mayor fuerza estuvimos viendo herramientas esenciales básicas y lo que vamos a estar viendo ahora son otras que les da como bastante fuerza a sus proyectos de dar bastante fuerza así que espero que les guste y después de ver esta esta herramienta que les voy a mostrar vamos a completar o terminar el spiderman que estaba haciendo antes que espero que lo hayan hecho ustedes no me esperen a mí y esto lo digo siempre o sea no en lo posible nunca esperen al profesor en general si háganlo ustedes inténtenlo aunque se equivocan no importa por lo menos saben una forma de no hacer las cosas y está buenísimo así que bueno ahora sí acá tengo el crit al programa me quedó abierto como la última vez que lo trabajé así que simplemente hago archivo nuevo y acá voy a crear nuestro típico archivo de a4 a 300 ppi la hoja en sentido vertical y le doy acá crear listo acá nos aparece la hoja y bueno a ver para que voy a dejar este pincel por las dudas seleccionado cosa que me pasa alguna cosa y listo mira las herramientas que vamos a ver ahora es una herramienta que te permite pintar sin que pierdas el color original de tu color base sí sé que suena un poco raro duro difícil esto que digo pero haciéndolo nos vamos a dar cuenta mira tengo la capa 1 típico el background o y molesto de siempre no pasa nada vamos a agarrar ahora el círculo este que es la herramienta de selección circular voy a trazar un círculo no importa que no sea proporcional ahí lo tengo y voy con la herramienta bote de pintura o relleno la voy a pintar con qué color cualquier color no sé digamos que un rojito así más o menos ahí se pintó listo y como siempre una vez que hice una selección voy a seleccionar de seleccionar esto es siempre automático acordatelo muy bien mira lo que voy a hacer clic derecho en lo que es capa 1 que para primero le pongo nombre doble clic le pongo de forma circular esto es como para cuando yo te diga que la forma de la forma circular sepa que me refiero a esta capa por ejemplo forma circular ahora sí clic derecho en esta capa y le digo agrupar tengo estas dos formas yo le voy a decir esta agrupar rápidamente toco acá mira lo que me hizo me generó como una capa nueva sí pero mira me voy a acercar y te voy a mostrar lo que está pasando acá fíjate tengo esta capa que es una capa de pintura fíjate que el icono como es y esta otra esta otra capa que está acá es una capa como de carpeta o carpa de contenido tiene como una carpetita la capa 2 esta capa en realidad lo que está haciendo es agrupar muchas capas así que voy a hacer doble clic doble clic acá le digo carpetita o mejor le pongo grupo grupo ahí está está esta capa que se llama grupo en realidad lo que está haciendo es contiene muchas capas juntas y de hecho las puedo colapsar con este botón toco acá se colapsa y las oculta toco acá y me muestra todo el contenido que hay entonces qué puedo hacer con esto mira puedo crear por ejemplo una capa nueva por ejemplo creo una capa de pintura que era una capa de pintura y ahí se creó si entonces se creó adentro de justo de este grupo o de este contenido y acá podría de vuelta digamos que agarro este cuadrado hago una selección cuadrada agarro el balde de pintura este le pongo un verde para que se distinga y pinto acá adentro ahí se pintó deselecciono esto siempre y fíjate fíjate lo que está pasando acá mira lo que es grupo me está mostrando el círculo y el cuadrado verde sin embargo acá adentro tengo individualmente el cuadrado verde y el círculo ahí rojito acá le pongo cuadrado cuadrado ahí está listo entonces esto si ya te diste cuenta lo que hace es contiene el contenido que de hecho fíjate contiene el contenido que cosa tonta estoy diciendo no pero bueno es así contiene el contenido y subir para arriba y bajar para abajo ya entendiste bueno acá acá puedo meter todo tipo de capa por ejemplo una capa vectorial meto una capa vectorial y fíjate están conviviendo acá muchos tipos de capas distinto voy a crear una capa vectorial con esta herramienta también cualquier forma ahí está ahí se creó con verde qué lástima que con verde web de paso lo hacemos está muy grueso y encima es verde lo tengo que cambiar te acordás como era si te acordás flecha blanca acá arriba agarro el objeto que quiero cambiar le digo que trazado no quiero que tenga pero relleno relleno que sí que tenga y qué color y color 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 un color así mira ahí más oscuro así listo ya está bien entonces empiezan a convivir ahí fíjate la capa grupo me muestra todas las cosas que hay sin embargo éstas está como por separado hasta le voy a poner forma loca forma loca está buenísimo y listo entonces esto contiene todo ahora para qué nos sirve este grupo bueno en realidad para que sea más cómodo el espacio de trabajo fíjate vos puedes hacer carpetitas y agrupar las cosas por ejemplo que el dibujo que en un dibujo haces una cabeza y todo lo que es el contenido de la cabeza por ejemplo el pelo los ojos la boca todo eso está dentro de una carpeta que el brazo derecho está dentro de una carpeta que el cuerpo está dentro de una carpeta que el fondo está dentro de una carpeta o un grupo para eso sirve para agrupar las cosas y que siempre todo esté ves de hecho lo puedo sacar o hasta mira puedo el todo el contenido agarro la herramienta acá esta herramienta de mover y puedo mover todo el contenido junto si en vez de mover capa por capa muevo todo el contenido del grupo y esto está bárbaro porque si no fíjate tengo que abrir acá agarro esto lo muevo esto lo muevo en cambio de acá ya muevo todo tiene tiene buenas ventajas pero lo más importante de esto es lo siguiente y por esto te lo muestro es para dibujar en que me beneficia esto para dibujar bueno mira yo te había dicho que tenemos la opción acá de bloquear píxeles para poder pintar pero mira lo que pasa cuando o primero te muestro esto así vamos con el otro concepto después este icono que está acá es para bloquear los bloquear el canal alfa se le llama así no importa el nombre es horrible pero cuando vos tocas este icono que está acá mira lo que pasa esta forma que en el caso de la forma loca está lo que va a pasar es que esta forma se va a ver solamente donde existen formas o dibujos abajo entonces tocó acá clic mira está tan ahora esta forma se ve solamente en se ve dentro de las cosas que están por acá abajo entonces como justo está la forma circular este pedacito ahí esta forma se llega a ver si yo esta forma la muevo y le intento poner en otro lado solamente se deja ver donde hay píxeles por debajo mira la muestra la pongo por acá y fíjate que pisa el cuadrado porque bueno primero porque está arriba de la de la capa cuadrado y segundo porque le estoy diciendo que se vea donde hay dibujo píxeles o formas por debajo de ella si si yo la muevo para acá arriba allá no hay nada no se ve ahora cuando yo saco este iconito sigue existiendo si lo mismo con esta me la tocó acá y ahora la forma cuadrado solamente se ve en la que está por debajo de ella que es forma circular si entonces saca forma loca lo mismo puedo decirlo lo mismo y ahí está todo se va a ver dentro de lo que es forma circular bien entonces es una herramienta bastante interesante y bastante poderosa mira lo que voy a hacer ahora esto lo voy a dejar momentáneamente así elimino con esto el cesto de basura elimino estas formas y me quedo con forma circular voy a intentar mira voy a esto ponerlo por acá ahí está voy a crear una capa de pintura nueva si haces clic en el más te crea por defecto una capa de pintura si entonces hago clic ahí y si no te das cuenta por el icono que tiene y mira lo que voy a hacer ahora yo te decía que en la clase anterior que nosotros nos paramos por ejemplo en la forma circular bloqueamos los píxeles transparentes para que no se pinte por fuera sino que pinte solo dentro del círculo y digamos que agarro el pincel me pongo un color así como violeta digamos ponele la opacidad y más o menos la manejo genial y ahora pinto si pinto y fíjate que pinto dentro del círculo ahora qué pasa con esto lo bueno es que pinto dentro del círculo lo malo es que esta forma originalmente es como un color naranja y ahora estoy pintando violeta adentro del naranja es decir que pierdo la información del naranja ya no es más naranja es naranja y violeta entonces está bueno pero mira esto otro voy volvo para atrás con estos estas flechitas me paro en esta que está acá le voy a cambiar el nombre voy a poner este sombras le voy a poner no es el grupo de música sino que bueno no lo conocen en el grupo de música sino que no importa sombras vamos a pintar sombras que vamos a hacer vamos a tocar este botón que está acá que es que nos habilita el canal que nos deje trabajar con lo que es alfa no importa no importa no importa el nombre lo que importa lo que hace como digo siempre activarlo y mira lo que vamos a hacer mira voy a pintar exactamente como antes o sea estoy pintando como estaba haciendo antes pero en una capa independiente entonces si yo saco el ojo a esta capa mira lo que pasa sigo conservando la capa original con su color original antes no antes la perdía y la verdad que era un bajón porque si yo quería cambiar de color por el que me arrepentí dije no 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 en vez de que sea así que sea otra cosa bueno se puede hacer y eso está bárbaro mira vamos a hacer esto voy a voy a borrar esto y mira lo que voy a hacer esto te va a gustar y te va a servir un montón mira digamos que solamente en lo que es sombras voy a pintar con negro y con blanco si ya que voy a voy a hacer dos capas mira sombras y voy a hacer otra que llame luces vos hacelo también en tu compu mira y a las dos les activas este icono si a la última no no tiene que estar activo y de hecho esto no hace falta no sé por qué me quedo ahí bien sombras sombras obviamente con oscuridad la opacidad más o menos por ahí un pincel que más o menos te quede bien y ponele que pinto voy a intentar hacer como una especie de esfera como habíamos hecho la esfera del dragón fíjate pinto ahí pinto ahí genial y lo que es luces al contrario ahora agarro las luces vengo los blancos y pinto acá las luces si fíjate o sea en dos capas independientes le estoy dando la sensación a esta forma circular entonces te estás ayudando un montón como yo te decía hace unas clases atrás el tema de las iluminaciones las luces las sombras está bárbaro y no solamente eso mira lo que puedo hacer puedo agarrar por ejemplo digamos luces y acá en opacidad que es cuán transparente o cuán relleno va a ser el contenido esta capa fíjate está al 100% mira qué pasa si lo bajo web se empieza a dejar ver un poco más transparente más transparente y voy jugando con esta sensación de luz lo mismo con las sombras toco sombras acá y la opacidad la puedo bajar la puedo bajar y fíjate cómo va cambiando ya en la imagen ahí subí bueno acá tengo 100% sombras y 100% luces bien mira lo que voy a hacer ahora digamos que quiero hacer una esfera del dragón como habíamos hecho antes toco la capa forma circular y digo bueno está buenísimo esto pero quiero que sea un color naranja bueno como haría yo para poner un color naranja tengo dos alternativas la típica la común que se agarrar el balde este elegir un naranja y pintar como acabo de hacer o voy para atrás esta otra alternativa que esto es nuevo voy a filtro ajustar voy a ir a un balance de color este me puede llegar a servir un balance de color no vamos a buscar otro más sencillo a ajustar a ver este curvas de ajuste de canal cruzado a ver esto no nada que ver no me gusta a ver otra ajustar vamos a ver alguno interesa este mira este grillo ajuste de hsb que será esto no vamos a verlo mira esto esto lo que me permite es cambiar la tonalidad la saturación y la claridad de que de la capa en este caso forma circular mira lo que hago con este nivelador o controlador lo deslizo para un lado y mira cómo va cambiando el color es decir mira acá te muestra acaba cambiando punto por punto la tonalidad o sea el tipo de color para que le escribo 0 así bien al inicio y me muestra el original que quiero mostrarte con esto que este es el color base el color base es una especie de rojizo y este nivelador de tono lo que me permite es que este tono rojizo vaya cambiando si va cambiando el pigmento o el tono o el color no es que no es que lo pinta sino que el color original lo va transformando lo va pasando por las diferentes gamas de colores y está bueno por si decís bueno quiero hacer otro tipo de cosas se me ocurre mira se me ocurre hacer una especie de planeta tierra que te parece pone el que es ello no sé ahí lo voy a dejar ahí esto otro es anecdótico no te lo voy a decir pero si puede jugar saturación es la cantidad de pureza del color fíjate más fuerte más más bien bien encendido puro color o la ausencia de color o sea blanco y negro sí y claridad es por ejemplo más claro o más oscuro si quieres volver a la normalidad toca sacar reiniciar clic y vuelve todo como estaba antes yo mira lo que voy a hacer voy a sacarle toda la saturación y me quedó blanco y negro toco aceptar fíjate perdí el color oa qué bajón y ahora bueno ahora agarro el balde de pintura y lo relleno por ejemplo así o no mira vuelvo para atrás o no mira esta otra cosa voy a filtro ajustar acá está ajuste de hsb y acá con este o sea hsb en realidad es en inglés como se le dice a esto todo no saturación ni claridad es mira lo que le puede decir que me colore esto bien le doy saturación puedo cambiar el tono o sea puede ir para un lado o para el otro bastante impresionante no si le saco colorear que de blanco y negro le pongo colorear me lo colorea está bien si te parece más canchero más tranquilo usar el balde de pintura buenísimo pero mira ten en cuenta algo yo podría por ejemplo mira dejame que traigo alguna imagen rápidamente por ejemplo está como una capa nueva está la voy a llevar por fuera de este grupo mira esta capa me quedó dentro del grupo yo lo quiero sacar por fuera así que el arrastro el arrastro el arrastro bien por fuera ahí esa línea azul me indica dónde ahí la suelto y ahí me quedó y ahora con mi herramienta de transformar la voy a transformar con el shift apretado para que sea proporcional la pongo más o menos ahí enter y fíjate porque te quiero mostrar esto porque esta misma herramienta por ejemplo filtro ajustar ajuste de hsb fíjate lo que puedo hacer si cambio el tono me cambia el tono de todos los colores entonces como que estoy repintando las cosas esto es muy útil al momento de pintar pintaste alguna imagen y quieres probar otros colores bueno puedes probar con esto sin tener que estar pintando todo el tiempo o lo mismo podemos sacarle la saturación le puedo sacar toda la saturación a esta o sea el color y podría yo pintar arriba de esto que de hecho mira lo voy a hacer aceptar acá listo este grupo le voy a sacar el ojito si no molesta clic derecho acá voy a decir agrupar agrupar rápidamente así me genera este esta carpetita voy a crear una capa vacía acá arriba de esto voy a activar este segundo icono de acá y voy a tratar de pintar ahora este wolverine que está acá abajo con pincel este pincel es bastante grande vamos a chicar un poco ahí opacidad más opaco ahí está ahí está ahí está bueno y con qué colores es amarillo ahí amarillo ahí está fíjate mira como estoy pintando si lo ideal esta imagen es porque bueno que esté recortada que no esté el otro para que yo no me esté pasando como me va a pasar ahora pero no importa lo que quiero decirte es que yo traje una imagen la puse en blanco y negro y la puedo de acá repintar si voy a darle más opacidad y es una opción podría pintarla con otras herramientas tal vez no lo sé ahí yo me cuelgo pintando mal bueno en fin a lo que me quiero referir es que esa opción de sacarle el color o cambiarle los colores mira voy a hacer lo mismo otra vez a ver con qué me encuentro filtro ajustar ajuste de hsb colorear en este caso me lo pinta de un solo color si monocromático si porque perdió el color original y me empezó a pintar mira te muestro para que le saco todo esto para acá me empezó a pintar bueno con ese color si quedó todo rojo ahí medio raro o sea te lo colorea de un color no es que te lo pone el color original ojo con eso pero esto nos puede servir en otro momento para cuando traigamos nuestros dibujos y ahí pintemos sí pero es una herramienta que existe y está bueno bueno en fin este grupo este grupo de estos dibujos lo voy a eliminar acá con el icono de cesto de basura listo y este que está acá nos quedó ahí entonces bueno fíjate que nosotros lo que te decía que es lo importante tenemos en una capa las sombras en otra las luces y en otra la forma entonces es una forma muy práctica y muy segura de poder trabajar con sombras iluminaciones diferentes colores y siempre cuidar o resguardar la forma original y su color por sobre todo así que espectacular voy a cerrar esto no lo voy a guardar en este caso y voy a traer el spidey de la clase anterior muy bien con lo que te mostré yo imagino que sabes lo que voy a hacer no o sea calculo que ya te quedó un poco claro voy a trabajar grupos voy a trabajar esta opción de esa transparencia y voy a pintar lo que me queda esta clase o lo que te voy a mostrar ahora lo que queda esta clase es completar este dibujo que ya te digo espero que lo hayas hecho vos y bueno y eso ya con esto como que entrenamos bien el ojo la mano las herramientas y el programa así que muy bien acá tenemos cabeza borde negro y ojo blanco así que agarro hago clic en cabeza hago mantengo la tecla control y hago clic en borde negro para elegir esta capa también hago clic en esta capa de ojo blanco acá también y elijo todas las capas fíjate si yo hago clic en una capa se me va toda la selección de capas y si hago clic en esta capa mantengo control y hago clic acá tengo dos capas seleccionadas hago clic con control también acá en esta capa tengo tres capas seleccionadas porque hago esto porque una vez que tengo estas tres capas seleccionadas con clic derecho que le digo que me agrupe rápidamente todo ves ya tengo todo en esta en este grupo que ese grupo le voy a decir cabeza de spidey si no se escribe así no me reten pero bueno me sale escribirlo así acá lo que importa no es como lo escribo sino el dibujo bueno acá tenemos la cabeza de spidey que fíjate que de hecho esto lo puedo colapsar desde esta flecha y decirle hey candado no me toques la cabeza de spidey porque se pudre todo y buenísimo porque si intento pintar no puedo me resguardo de que no se pinte la cabeza genial bueno me paro acá en esta capa y creo una capa nueva ahora las herramientas que voy a usar puedes usar la misma que yo o puedes usar otras yo siempre recomiendo al principio usar las herramientas vectoriales para trazar la forma básica porque te permite ajustarla después pero si ya estás canchero estás canchera con decir bueno no uso forma vectorial directamente uso las selecciones también se puede por ejemplo yo lo voy a hacer voy a crear una capa nueva una capa de pintura es esta y mira lo que voy a hacer el bracito me la juego acá me la juego el bracito voy a trabajar con las selecciones directamente no es capa vectorial por lo tanto no voy a usar esta curva besier sino que voy a usar esta curva besier de selección acordate que era esto mira a una selección a una forma y cuando termino es una selección ok así que mira le selecciono voy a tratar de trazar este bracito que está acá clic acá clic acá el tema de esto que si me confundo no lo puedo arreglar me queda así por eso te digo cuando ya esté más canchero más canchera y no hay problema pinto ahí 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 si tenés un lápiz óptico esto tal vez es hasta mucho más fácil porque imagínate que ya te sale pintando bueno te empieza a hacer un par de truquitos fíjate que yo trato de hacer como la curva y como que se me pega o sea no me deja hacer la curva hasta donde yo quiero sino como que se pega a algo medio extraño no bueno ahora lo voy a arreglar te voy a mostrar cómo para que termine hacer esta selección ahí esto como va a estar tapado abajo de la cara no tiene importancia si hago clic acá giro por ahí más o menos suelto y ahí se hace la selección si acá le voy a poner brazo y lo que voy a hacer es pintarlo con un color agarro este balde de pintura voy a elegir un gris un gris ahí neutro más o menos y pinto y se pintó listo bueno viste eso que se pegaba mira lo voy a hacer de vuelta acá a modo de ejemplo fíjate yo trato de de hacer clic en algún lado y como que como que se pega ves no me deja no es tan libre la forma de hacer como clic esto como que se me va pegando tipo no pegajosos es como sticky se le dice como en inglés como que se me pega a ciertos puntos es molesto nos pasaba algo parecido en el inkscape esto pasa por lo siguiente a ver si me deja mostrarte ver esto en ver ajustar por eso es que pasan las cosas cuando la selección o la curva vesier también la pluma cuando estás estás trazando vectores y sentís como que no te deja poner el vector donde querés o la curva donde querés o la línea donde querés porque se te pega hacia otra cosa es porque está activo esto mira ajustar a se te están ajustando las cosas a los límites de la imagen al centro de la imagen se están ajustando las cosas si vos deshabilitas esto ya el hecho de trazar esas curvas o esas líneas no se te van a estar pegando si esto te lo comento por si te pasa eso que decís sí pero quiero poner este nudo acá y se me pega hacia otro lado bueno es por eso se te está ajustando tenerlo en cuenta listo mira ahí tengo el brazo si voy a sacar la cabecita no me moleste puede sacar acá el bracito mientras tanto no me moleste y bueno acá ya tengo como la forma del brazo podría pintarlo de diferentes formas a ver déjenme pensar voy a habilitar acá el bracito la selección la voy a sacar selección de seleccionar voy a bajar la opacidad bajo la opacidad rock cincuenta y pico por ciento para ver lo que hay atrás que es el spy de este vamos a crear una un grupito una carpetita clic derecho agrupar agrupa rápidamente y acá tengo mi carpetita que se llama también contenido del brazo brazo a esta y ahora en esta voy a crear más capas una capa y este le voy a poner hombro hombro muy bien el hombro es rojo así que agarro el cuentagotas o botero toco el rojo de acá para tenerlo de referencia o no mejor todavía mi rojo mi rojo de la cara de acá y acá en la capa hombro con mi pincel vamos a empezar a pintar aumento el tamaño bajo la opacidad más o menos ahí activo la transparencia que volón que no bueno mira acordate estamos en el grupo active este iconito de acá me puse el pincel para poder pintar con el rojo que tengo en la cara y ahora sí intento pintar ahí el bracito el brazo llega a ver el brazo llega hasta acá bueno voy a hacer una cosa mira voy a voy a hacer esto mira primero voy a delimitar el área que quiero pintar cómo la voy a delimitar con la herramienta de recién elijo acá elijo acá elijo acá elijo acá 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 ahí ahí trazo esa es mi selección genial mira y ahora mira vamos brazo que está está ahí vamos a subir toda la opacidad así se ve bien todo elijo la capa hombro parece un despelote esto pero yo creo que ya te diste la idea ahora pinto todo el hombro obvio que estoy haciendo despelote acá mira mi selección es horrible mira cuando cuando desactivo este icono de que me conserve la no me deje usar la transparencia desactivo este icono mira lo que pasó estoy pintando ya al fondo mira lo bueno de esto lo bueno de esto que me deja pintar y que se vea solamente donde hay algo abajo abajo justo está la forma del brazo listo ahí está ahí quedó el hombro voy a deseleccionar esto deseleccionar bárbaro el guantecito no vamos por el guante para hacer el guante voy a crear una capa nueva voy a poner guante guante hacer igual que yo esto seguime igual así cuando lo vas haciendo lo vas entendiendo también bien y para hacer el guante no lo veo no lo veo no lo veo no lo veo bueno primero agarro mi herramienta de selección que va a ser esta no veo el guante bueno esta vez para ver el guante lo que hago es sacarle el ojito a este al grupo total a este le voy a sacar el ojito eso sí eh mantenete parado en la capa guante porque acá donde vamos a pintar le saco el ojito al grupito de guante a ver si puedo hacer esto más grande que se vea mejor a ver ahí ahí está le saco el ojito a la capa del contenido brazo acá está le saco el ojito y ahora puedo ver lo que está atrás buenísimo necesito ver el guante el guante es acá clic acá arrastro acá estoy delimitando la selección en este caso no estoy trabajando con formas vectoriales podría hacerlo pero ya te dije cualquier herramienta va a estar bien si te sale lo que querés hacer bien tengo esa selección que fíjate que no está bien no me importa activo acá el ojito no me importa por qué no me importa porque activo esta opción de que lo que yo pinto se vea en lo que está por debajo que lo que está por debajo es hombro y brazo hombro está ahí arriba así que no importa brazo está allá abajo así que sí que importa así que voy a agarrar ahora el pincel necesito un azul ah para voy a elegir algún azul como por ejemplo yo tenía uno acá arriba a ver acá tengo un poco de azul que me quedó y si no vamos a buscar un azul de acá este azul me gusta listo me pongo acá y a pintar agarro el pincel opacidad 48 tamaño la opacidad de la capa 100% está todo perfecto ahora sí a pintar a pintar a pintar a pintar a pintar bueno bárbaro quedó el guante ahí seleccionar deseleccionar y ya está guante listo y lo que es brazo a ver para que desactivo el ojito este lo que es brazo qué color es es azul también ah y me acabo de equivocar el guante era rojo chan habrá sido a propósito o habrá sido sin querer lo que me pasó qué dicen ustedes me equivoqué el guante era rojo che qué bárbaro qué puedo hacer qué se les ocurre a ustedes bueno elijo este color porque este es el que voy a pintar agarro mi pincel y en este caso voy a activar este icono de lo que es la que me conserve los píxeles transparentes porque si yo pinto ahora y trato de pintar fíjate o sea pintaría como todo así que voy a volar en este caso sí voy a activar que me conserve la transparencia y esto me conviene porque solamente voy a repintar lo azul voy a subir la opacidad total acá ya no hay problema necesito el mismo color si a vos te salió mejor que a mí buenísimo ahí está ahí tengo el mismo rojo ahora sí ahora sí ahora sí bárbaro y ahora necesito el azul bueno azul 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 vamos a agarrar también el selector de color acá acá tenía un azul medio rojizo no no me lo toma bueno a ver busco un azul más o menos por acá este puede andar listo y ahora necesito pintar azul ¿qué necesito pintar azul? el brazo así que me paro en la capa de brazo y para este caso en vez de crear capas nuevas que se estén pisando entre ellas más fácil bloqueo los píxeles extraaparentes y simplemente pinto ahora te muestro lo que queda para algunos casos algunas herramientas funcionan mejor que otras voy a eliminar a ver voy a sacar la capa de referencia spidey y te muestro cómo está quedando va quedando fachero a mí qué querés que te diga para mí va quedando qué sé yo bueno mirá lo que pasa si le saco esta herramienta de canal alfa que se llama que horrible el hombro y esta del guante que horrible el guante bueno ahí está la magia de las herramientas bueno qué debería hacer ahora y trabajar las sombras ¿no? cómo trabajaría las sombras y ya que tenemos esta herramienta usémosla así que me paro en esta capa creo una capa nueva y le voy a decir que me active acá que lo que pinto solamente se vea en las cosas que hay por debajo y acá voy a pintar lo que es sombras así que voy a poner sombras o mejor mirá sombras del brazo ahora sí algo importante guardar sombras del brazo sombras del brazo pinto de vuelta con este pincel voy a pintar con negro voy a bajar la opacidad 10% 15 17 por ahí no hay problema y voy a empezar a pintar acá esta zona de acá pinto está muy fuerte la opacidad 10 ahí puede llegar a andar ahí va si querés ponete la imagen de referencia al lado y fíjate no hay problema yo en este caso no lo voy a hacer bien ahí va voy a andar ahí así acá también me faltaron detalles obvio como los dedos y cosas así a ver ahí menos opacidad esto ya es la parte en la que yo me cuelgo jugando mirá me acerco un poco esta zona de acá tendría como más volumen más forma me parece a mí entonces necesita más oscuridad a ver un poco más opacidad más tamaño ahí va acá también menos tamaño el tema del tamaño y la opacidad todo el tiempo vas a estar retocándolo y de hecho es así así que no hay problema fíjate en esta capa estoy tocando estoy pintando todas las que están por debajo eso está buenísimo a ver aumento el tamaño acá había usado un pincel con textura así que después lo puedo usar después lo puedo usar también a ver acá a ver bueno listo y ahora otra capa que se llame luces luz luz con mayúsculas luces brazo otra vez activamos este vamos con el color blanco ahí está poca opacidad 5% tal vez nos puede ayudar fíjate la parte del brazo que se llama bíceps que es donde están los típicos músculos no es que los músculos estén acá pero es cuando uno hace músculos así ahí va a ver menos tamaño digamos que por acá también fíjate menos opacidad o sea wow la opacidad 2% opacidad imagínate eso no ahí por acá también luces y sombras es realmente importante yo te había dicho en otra clase medio en broma medio en serio de que mires las cosas con por ejemplo no sé con una lámpara pongas un objeto por delante por detrás y veas cómo actúa la luz es bastante importante está bueno como para entender cómo funciona eso también mirá a ver ahí va y fíjate ponerle que no me convence la cantidad de iluminación que está esto de iluminado que está esto sin embargo pinté con 2% bueno la capa por ejemplo luces brazo le bajo la opacidad de la capa ves y ahí ahí si por ahí me cierra más y sombras también inclusive ponerle que ahí sí qué sé yo ahí y mirá voy a crear una capa nueva por eso yo te dije antes que el tema de las capas iba a ser como bastante importante saber manejarlo o sea esta la arrastras por debajo por arriba la llevas la transformás en capa de pintura en capa vectorial en carpeta el tema de tener que ser como bastante hábil el messi de las capas más o menos imagínate ser el messi de las capas bueno a ver vamos a elegir este para intentar hacer la textura o este a ver este este creo que era este el anterior que estábamos usando voy a copiar no tiene un color rojizo como este acuérdate tecla control tecla control convierto la herramienta del mouse en ese gotero si no venís acá agarras el gotero y lo pinchás este color pasa que con el control es como mucho más rápido mirá lo que voy a hacer este consejo te lo dije en los últimos minutos de la clase anterior me quedo en esta capa que se va a llamar textura la opacidad está al 100 la opacidad o sea la opacidad de la capa está al 100 joya buenísimo acá bárbaro y arriba me dice la opacidad del pincel está al 9 está bien el tamaño está al 90 está bien el tamaño listo ya tengo todo configurado como yo quiero ahora toco la tecla tab de mi teclado para hacer el espacio de trabajo bien grande y concentrarme en lo que voy a pintar la tecla tab es la que está al lado de la letra Q la tecla de tabulación o tabuladora no sé cómo le digas eso lo que te hace es que el espacio de trabajo sea bien grande y acá fíjate me concentro en lo que quiero yo como yo ya tengo configurado como quiero bueno qué me está pasando acá me faltó terminar de configurar algo qué fue pero qué soquete no configure esto de que solamente se vea por lo que está por debajo ahora sí ahí lo configuro mira cómo mira la diferencia mira la diferencia sin activarse activándose acá como se ve ahora sí toco tabulador o tab y ahora fíjate cómo con el pincel ahora sí voy pintando creo que está bastante fuerte todavía para mí está a mi gusto 9% no lo voy a bajar hasta el 1% o sea 2% qué locura 2% fíjate porque son los detalles vos dirás che pero estás pintando como loco y no se ve no se ve nada bueno después de 100 pinceladas sí se empieza a ver y aunque parezca broma muchas veces está bueno empezar a que el dibujo se vaya revelando ante nosotros ahí pinto con un poco más de opacidad fíjate ahí está como se empieza a ver necesito tal vez un poco más un rojizo más claro como este de acá tecla control pincho acá ahí está un poco más oscuro voy a tomar este de acá a ver voy a traer más cantidad de opacidad 9 a ver ahí tened en cuenta que cada pincel cada pincel va a requerir que lo configures distinto a ver me acerco un poquito acá y acordate que si te pasa como está pasando ahora a mí que pinté una cosa que no quería eso lo podés eliminar de dos formas pintando con azul como hacía antes o ahora que estoy en una capa mirá esto que está acá no me gusta como quedó entonces fíjate como yo estoy en una capa independiente sí no hace falta que pinte con azul para eliminar eso lo que puedo hacer es convertir esto en goma y borrar o lo que puedo hacer ahí recuperé la herramienta siempre traté de recuperar la herramienta como estaba antes o lo que puedo hacer es hacer una selección con con esto selección mano alzada rápidamente que esto te dije que era útil para pintar y esto lo borras suprimir en el teclado ¿entendés? entonces ya estamos combinando herramientas fíjate que importante suprimir en el teclado bueno borré un pedazo de ahí no control z ahí está o la flecha de acá para volver bien no a ver este pedazo así lo selecciono suprimir lo borré ya está y ahora pincel ahí sigo pintando toco tabulador ahí rock esto ya es terapia chicos terapia 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 la pim 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 si pero siempre depende el tu 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 tab ahí está siempre depende del resultado que quieras buscar fíjate ahí le di 100% bien puro mira como estoy pisando el color anterior no me gusta como está quedando pinto con este más oscuro bajo la opacidad y es encontrar el punto si es como no sé cocinar es una mezcla entre la receta el corazón y dejarse llevar bajamos la opacidad subimos el tamaño a mi me gusta pintar con la pantalla así bien grande fíjate que queda bueno con ese color negro con ese color rojo digo pero podría podría pintar con un negro para que cambie el color acá un negro ahí total sería una especie de textura de sombra no fíjate ahí podría llegar a andar total se mezcla me queda muy oscuro voy a bajar la opacidad más 2% vuelvo hacia atrás no me gustó como quedó toco la tecla tabulador tab recién también pinto un poco acá apenas para darle esa sensación de textura fíjate que apenas apenas se nota es casi imperceptible pero está ahí y la verdad es que hace la diferencia fíjate a ver wow a mi que querés que te diga y un trabajo de pintura lleva un rato eh bueno eh fíjate fíjate vamos a ver entonces que tenemos hasta acá y hasta acá lo vamos a dejar yo lo voy a completar todo este ¿cuánto vamos? ah tenemos tiempo bueno voy a completar todo el dibujo ahora un poco más rápido ¿sí? pero quiero que veas lo que hice fíjate en la capa que es contenido brazo mira ahí la elimino en la capa contenido brazo tengo textura fíjate me acerco para que esto lo corra un poquito ahí así se ve mejor textura mira lo saco mira como se nota luces del brazo mira lo saco mira lo que pasa sombras del brazo lo saco mira lo que pasa guante mira hombro y el brazo o sea no sé eh brazo ¿sí? bien hombro que todo mira tiene estos iconos activos obviamente guante y acordate todo esto lo hicimos con la herramienta de selección trazamos la selección con mira a ver vamos a recordar esta que está acá o sea selección pero con forma brasier que es como como la pluma como trazando con la pluma ese es como el efecto de esto que está bárbaro porque te permite hacer el estilo de selección que vos quieras podríamos tranquilamente que es lo que voy a hacer ahora a continuación crear una forma vectorial pintar el relleno convertir la pintura eso también está bueno y se puede pero ya te dije depende cuan canchero estés como para poder ver que herramienta te conviene usar yo ahora me la jugué y lo que hice fue usar una selección para después rellenar el brazo como hice ahí hice ahí con gris y después lo fui mejorando pero si no también la opción de crear la forma vectorial primero y después continuar pintándola esa está bien ahora lo voy a hacer también vas a ver pero fíjate que vuelvo y te repito mira acordate el brazo lo hice con esta herramienta de acá de la curva veciera acordate que hice así hice toda la selección y lo terminé y lo rellené con cuál con el balde de pintura con el bote de pintura lo rellené con gris y después me acordé que era verde bueno no importa por eso ahí se ve medio gris medio verde perdón gris y azul ya no sé ni qué miro bueno hombro hombro lo que hice fue trabajar con este tipo de capas fíjate que solamente se vea donde está abajo que se pinte acá bien guante lo mismo también trabajé de vuelta trabajé siempre marcando el área en la que yo quiero por eso las herramientas de selección son tan importantes o sea las cosas acá no están por casualidad combinándolas bien es como hacer como una fórmula mágica no guante sombras del brazo lo mismo si acá pintamos con esta opción fíjate cómo quedó cómo es realmente la pintura de la sombra del brazo me recontra fui pero gracias a este recorte me permite que quede bien mirá cómo cambia con sombra de sin sombra y las luces lo mismo ahí activo la capa si saco esta imagen bueno apenas se ve pero está ahí el trabajo el trabajo hecho y acordate que también cambié la opacidad de la capa esta sombra del brazo está al 80% podría ver si la subo la bajo habría que ver cuál es el punto luces del brazo lo mismo 70 y pico por ciento 80 y pico por ciento esto buscar hasta que vos digas bueno ahí queda bien textura si con el pincel de textura fíjate esto qué loco cómo cambia y te vuelvo a recomendar la película de de spiderman la que está miles morales como el nuevo miles o el nuevo spiderman mira cómo cambia acá con textura el color la imagen la verdad el color la imagen la textura comunica un montón así que a tener en cuenta y todo está dentro de esta carpeta así que fíjate tenerlo en cuenta tenemos la carpeta de cabeza de spidey y contenido del brazo acá tenemos lo mismo que de hecho acá no usamos la herramienta que usamos recién porque vamos incrementando mientras vamos viendo bueno genial ahora voy a dibujar el cuerpo pero lo voy a hacer como complemento de la clase hasta acá la clase es donde termina el resto es practicar vos por tu cuenta yo sin embargo voy a continuar no hace falta que veas esta parte pero si me querés acompañar sos bienvenido totalmente bienvenido bienvenida están toda la familia llama al perro al gato que vengan a ver total esto es por lo menos para el que dibuja es divertido bueno a ver activo la capa spidey y vamos a ver lo que tenemos bueno contenido del brazo lo voy a bloquear porque estas cosas son cosas que ya quedan listo vengo acá y voy a trabajar ahora con una capa vectorial solamente por el hecho de cambiar capa vectorial como voy como la forma del cuerpo del resto del cuerpo es bastante compleja me aseguro de trabajar con esta así que capa vectorial acá le voy a poner nombre cuerpo le voy a poner y voy a elegir esta curva B0 y voy a pinchar pero fíjate que me está pasando lo que te dije que me pasaba antes escape voy a ir a ver voy a ir a ajustar y le voy a sacar estos dos porque la verdad que me molesta muchísimo que me diga donde tengo que colocar las cosas ahora si clic ahí clic acá clic y arrastro acá voy combinando clic 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 y arrastro para moverme fíjate lo que hago tengo un zoom muy muy metido en la imagen así que toco la barra espaciadora y la herramienta se me convierte automáticamente en la manito si no me deja seguir pintando sino que es la mano que me dice donde quieres ir yo le digo acá entonces está buenísimo se combinan las herramientas clic y arrastro no me meto con la forma del pie esto ya es dibujo interno solamente quiero la forma general clic acá mira que acá me quedó una curva la voy a tener que arreglar después esta parte quedó oculta así que no hay problema clic acá clic acá clic clic podría contarles un chiste pero estoy tan concentrado cuando hago estas cosas me concentro tanto que hay veces que me quedo callado perdón clic siempre con la barra espaciadora la barra espaciadora es tu mejor amiga te lo juro eso sí que bueno no 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 es un chiste clic como la cabeza está tapando el resto del cuerpo no hay problema acá voy a ir hasta bueno voy a hacer como un clic por acá ponele la mano la mano la voy a hacer ahora así clic clic y arrastro clic y arrastro un poco por ahí más o menos clic clic me acerco con la ruedita del mouse fíjate que estoy tengo un zoom demasiado cerca y no importa porque con la ruedita del mouse puedo entrar y salir y además con la barra espaciadora me puedo mover y continuar y continuar con mi mi selección que más que mi selección es mi dibujo vectorial acordate que dibujo vectorial significa solamente dibujo de líneas y acá cierro la forma donde la empecé clic listo pero que macana me he mandado fíjate no me di cuenta que estaba había dejado que pincel este pero que soquetón no hay problema eso es lo que tiene lo bueno es la herramienta vectorial mira vamos a elegir la herramienta esta de flechita agarro justamente todo esto negro que hicimos y le voy a decir acá línea 172 píxeles no 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 20 a ver 20 ahí si mira con 20 queda bueno queda fachero mira acá abajo esta línea se me fue la voy a arreglar ahora con esta herramienta acordate esta puedo arreglar los nodos esto la agarro acá este es el problema ahí está si te gusta con el grosor el borde déjalo yo no lo voy a dejar con el grosor pero si querés déjalo no hay problema agarro la herramienta acá de flechita así se me activan estas herramientas como te dije el color del trazado mira para que saco vamos a sacar spidey acá está mira como está quedando está bueno el trazado si querés déjalo si no querés no yo en mi caso no lo voy a dejar porque ya venías trabajando sin trazado si así que por lo pronto lo voy a sacar lo elimino acá el trazado pero si le voy a poner un relleno que relleno lo voy a dejar como un gris lo voy a dejar un gris porque en general siempre se trabajan con gris esos colores neutros para después ir pintando los colores encima listo ahí tenemos el cuerpo bueno no voy a arreglar a ver vamos a ver el original allá atrás bien podría arreglar algunas zonas como este borde de acá a ver la espalda por ejemplo acá que sea como más curvada acá lo convierto en curva está una curva a ver un poco más curvadito las piernas también sin necesitar algunos detalles pero en líneas generales considero que está bien el dibujo vamos a dejarlo así listo así que ya está ya saben clic derecho convertir a capa de pintura y ahora sí podemos pintarlo tranquilamente pero vamos a hacer una cosa a ver qué color creo que sería mira en general sería un color azul me parece a mí el cuerpo después tienes las botas y los guantes que son rojos así que voy a pintarlo con un color base azul así que voy a agarrar el selector de color acá pincho este color azul que es prácticamente este color y voy a rellenar todo de un color azul acuérdense esto lo puedo hacer con el pincel pero tardaría un ratito o directamente como todo el color es gris es importante que para usar el bote de pintura el color que vayas a rellenar sea uniforme sea el mismo acá el color es gris todo igual así que si hago clic lo pinta si fueran diferentes colores se complicaría pintarlo así que nada como está está bien el balde de pintura toco acá y ahí se pintó azul genial ahora lo que debería hacer es voy a desactivar no primero lo que voy a hacer es crear una carpeta el derecho agrupar agrupar rápidamente acá ya tengo vamos a decirle que esto es el cuerpo de spidey spi me sale ahora cualquiera spi no nada que ver spidey spidey listo y ahora en cuerpo bien voy a crear una capa nueva que se va a llamar guantes guantes y ahora le saco el ojito a la capa de cuerpo de spidey para ver lo que está atrás a ver y voy a usar la herramienta de selección con esto de ser para decir bueno voy a elegir esta parte de acá hasta acá más o menos el resto no me importa porque total voy a trabajar con la otra herramienta ahí está una selección fíjate que horrible selección bueno activo acá la carpetita esta y en capa acá de guantes guantes y botas guantes y botas ahí está ahora sí pinto de color rojo así que agarro el pincel primero tengo que pinchar el color que quiero de referencia un rojo así ponerle un rojo así ahora sí pincel agarro mi pincel de siempre acá está en este caso lo voy a llevar bien la opacidad grande total lo importante acá es rellenar de color y vos dirás che pero estás pintando todo lo demás si tenés razón pero vamos a decirle que nos haga la magia con este botón que me olvide tocar bueno cosas que pasan este botón acordate este botón le decimos que que se vea solo en lo que está abajo toco acá y ahí se metió buenísimo algo que no hice guardarlo ahí lo guardé perfecto el que está ya atrás atrás bien guantes y botas otra vez a ver esta selección la tengo que deseleccionar selección deseleccionar si no me meto en problemas me falta el pie de acá vamos a hacer lo mismo agarro la herramienta de selección deshabilito el ojito de acá o lo mismo podría ser con el de acá cualquiera de los dos es lo mismo lo voy a hacer con este y voy a hacer mi selección esta parte por fuera no importa mucho a ver barra espaciadora me muevo pero esta parte de acá si importa acá acá y acá ahora si activo la carpeta para poder pintar acá con mi pincel pinto tu 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 ya está activo esto ojo mirá para ver mirá lo que estaba haciendo uuuh que desastre pero gracias a esto parecemos cracks somos somos cracks listo a ver que tenemos el cinturón acerco vamos a elegir la misma herramienta acá vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos igualmente como el brazo está por encima nos va a ayudar así que mejor todavía pinto por acá ahí, listo, activo acá para poder activar las capas y esta la voy a pintar de vuelta con el pincel ahí está, quedó ¿qué más tenemos? ¿qué más tenemos? a ver desactivo la capa tenemos el símbolo de la araña allá atrás está un poco raro, va difícil esta selección la tengo que desseleccionar ahí está vamos de vuelta, esta herramienta fíjate que siempre, la capa está por encima la cabeza está por encima de todo y el brazo también así que no hay problema que me pase tu, 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 tu tu, 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 tu por acá a ver ahí ahí trato de seguir lo mejor que puedo esta parte de acá ahí está, activo acá vamos a pintar ah, me podría haber pasado un poquito más qué lástima a ver vamos a vamos a hacer otra cosa a ver, vamos a a tratar de usar lo que está allá atrás también voy a activar acá bien en este caso voy a desseleccionar y voy a usar esta azul que tengo pintada yo porque mi dibujo llega más lejos vamos a ver ya para esta altura yo calculo que el concepto lo captaron el resto de acá es solamente pintar ustedes acá este dibujo lo pinto para mí ahora sí pinto ese pedacito que me faltaba ya está bueno va quedando eh fachero, fachero, fachero listo eh, qué me queda a ver, saco este ojito estas patitas bueno vamos a usar algunas herramientas adicionales primero guardo el archivo no sea cosa que lo pierda no, no, no me vuelvo chango bueno eh, agarro esta herramienta primero voy con este si querés usar para esto la herramienta vectorial no está mal también porque fíjate que con la vectorial la podés arreglar todo el tiempo ahí está ahí hice una hay una forma de hacer esto más rápido pero no te quiero confundir pero como esta parte del curso ya es más como yo pintando la voy a hacer y si la querés tomar para usar ahora o después por lo menos sabés que existe bueno, fíjate que hice una selección que es este pedacito de lo que es la patita de araña de lo que tiene atrás pintado en la espalda y hay otras patitas por acá si yo trato de pintar esta también porque digo bueno, tengo esta selección hecha quiero hacer esta selección y esta y esta para pintar todo de una vez rápido buenísimo así que voy a hacer ahora esta selección venís haciendo la selección haciendo la selección terminás la selección epa y la otra la perdiste bueno para que no te pase eso para que saco acá para que no te pase eso tenés que fíjate que tengo la herramienta de selección activa nuestra herramienta de opciones de la herramienta acá abajo nos indica como queremos que sea nuestra selección única o combinable yo lo que le digo es que se combine esta que está acá nos va a servir siempre está puesta esta con esta que está acá sumas selecciones mira como voy a hacer esta selección tu 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 ahí tengo una y esto ya está apretado está activo quiere decir que cuando hago otra selección esto va a quedar tapado ahí atrás si no importa me la va a respetar ves ahí tengo dos gracias a esto vengo acá tu 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 entonces en vez de hacer una pintar hacer otra pintar estar tres diágenes con eso con esto es más rápido y me quedaría este que está acá atrás tu 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 vengo acá hago la selección y ahí está voy a activar el ojito de la carpeta y fíjate que acá mira me acaba de pasar lo mismo pero que chango bueno me queda tengo que seleccionar parte de allá bueno tengo tengo como varias varias opciones primero voy a pintar lo que tengo si vamos a aprovechar y vamos a pintar lo que tengo voy a agarrar la herramienta pincel tengo el rojo activo si tengo el rojo activo voy a pintar acá pinto acá pinto 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 bárbaro desseleccionar y esto en realidad para que agarre esta herramienta de vuelta ahí está esto en realidad debería llegar más para allá a ver agarro acá ahí ahí por ahí ahí y ahí ahora sí guantes y botas ahí te voy a pintar un poco más chico el tamaño que no veo nada ahí buenísimo seleccionar deseleccionar ahí me quedó medio raro y no me gusta mirá lo que voy a hacer voy a agarrar la herramienta esta la poligonal y le digo que este pedazo de acá así de acá a acá me lo borre o sea que selecciono este pedazo ahí y borro con suprimir fíjate que importantes son las herramientas de selección delimitan tu espacio de trabajo tanto para pintar para borrar lo que quieras ¿sí? listo seleccionar deseleccionar bárbaro vamos a guardar no sea cosa que y el guante mirá el guante en realidad es todo rojo ¿no? a ver si digo mal es todo rojo sí así que directamente agarro el pincel y pinto ¿no? total es lo único que hay pincel y pinto dije ahí está pinto y ya está no se rían de los dedos pero bueno quedó así si hubiera sido va no fue con vectorial pero no me dediqué a arreglarlo no hay problema resto bueno a ver cómo quedó 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 bastante completo a ver sí después tiene algunos detalles de 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 las líneas que yo decidí no hacerlas fíjate bueno ese este es mi dibujo lo que puedo hacer ahora es una capa nueva acá adentro y empezar a trabajar de vuelta chicos luces y sombras luces y otra también acá ah le activo esto por las dudas le activo otro por acá que sea sombras sombras ahí está listo ponele aquí sombras sombras voy a elegir este pincel más grande menos opacidad con el cuenta gotas este o gotero le voy a decir que me elija un un oscuro así y debería pintar acá los guantes los las botas solamente bueno acá me pasan a ver bien sí 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 voy a checar un poco el tamaño ahí ahí está ah no tengo activo esto nadie me avisó ¿qué pasó? chicos no me avisaron bueno ahí pinto un poco las botas también acá pinto la parte de las piernas y bueno ya esto es dejarse llevar ¿qué les puedo decir? no sé debería hacerle la textura para que quede bueno también ya que yo vengo trabajando con textura no sé ustedes si decidieron trabajar con texturas o no acá esa parte va a estar bien oscura así que dar más ahí con textura queda bueno me gusta ah voy a sacar con tab ahí está puedo ver bien ¿quieren saber otro truco? yo se los digo si lo quieren usar lo usan y si no lo quieren usar no lo usen eh a ver esto oscuro de ahí bueno listo eh negro estoy a ver estoy con negro ahí está opacidad en 15 genial bueno estoy pintando con este pincel ahí un poco la espalda un poco acá fíjense en vez de volver acá y cambiar el tamaño del pincel lo que pueden hacer si están así en pantalla completa con la tecla shift apretada y el click del mouse hacia la izquierda o hacia la derecha agrandan o achican el pincel entonces está bueno a ver ahí tú 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 acá también esta es la parte de la planta del pie así que sería como así yo no le hice las líneas de lo que sería el trazado del dibujo ustedes lo pueden hacer si quieren si yo decidí hacerlo más bien como si fuese eh con volumen así bueno digamoslo así tiene mucho oscuro ahí no me gusta como queda esta parte así un poco más oscura esta parte la voy a borrar así que convierto esta herramienta en goma de borrar acá arriba y borro esto y ahí me gusta más como queda si señor bueno vamos con las luces luces cámara acción pongo las luces acá que en realidad es un color blanco ahí opacidad muchísimo menos acordate que esto no sé por qué a ver se ve enseguida a ver ahí pongo eh pantalla completa total el pincel es el que quiero la opacidad es la que quiero yo te dije como agrandar el pincel acordate con la tecla shift y apretando el click a la izquierda o a la derecha o sea mantenés el shift y haces click hacia la izquierda o derecha agranda o achica bueno ahí va a ver un poquito más de opacidad ahí cinco roc bueno ahí va me olvidé del guante ¿no? si me olvidé del guante y de la espalda también bueno ya acá después te podés poner en fino pensando a ver si la dirección de la luz viene del costado entonces las sombras tendrían que venir del costado esas cosas son importantes pero ya son más como avanzadas acá lo que importa es empezar a dibujar empezar a sacarse el miedo saber que se puede dibujar no hace falta una tableta digital o si la tenés buenísimo tan bárbaras yo tengo una me encanta me divierte muchísimo pero tampoco es requisito único para poder pintar fíjate que acá estoy pintando con el mouse y es totalmente válido ¿si? ahí achico el pincel ahí está lo importante es que vamos a contar con herramientas para poder hacerlo bueno vamos a dejarlo así buenísimo y podría tener ahora una que se llame texturas ¿no? total text texturas genial textura ¿cuál era? no me acuerdo creo que era esta me parece que era esta si ¿con qué color? con color, color color, color cualquier color no con un color así medio rojizo por acá este voy a tomar medio oscurito elijo el pincel opacidad en 6 y voy a pintar en la bota esta primero no active esto chicos pero ¿por qué no me avisan? ahí va ahí va vamos a tirar un poquito más si no se ve es porque por ahí le falta no sé más oscuridad o cambiar la opacidad solo las botas estoy pintando ahora más opacidad que se vea más oscuridad ahí va bien para esto más chiquitito uh tan chiquitito no a ver ahí no tan grande no 50 56 menos 30 y pico y ahí puede llegar a andarse menos opacidad 16 ¿vieron? eso es todo el tiempo así es todo el tiempo así todo el tiempo cambiando 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 bueno listo voy a dejar hasta ahí voy a elegir un azul también podría elegir con un negro directamente pasarle como una especie de textura en general ¿no? y que se vaya aplicando a todo uh se me recontra fue a ver ahí ahí puede andar vamos a ver menos opacidad opacidad 5 bueno ponele a ver ahí sí sí puede ser puede ser si no me gusta la convierto en goma acá y borro esto con más opacidad con más opacidad ahí la borra más fuerte saco la goma bajo la opacidad de vuelta y sigo pintando con negro como estaba antes bueno va acá también podría crear varias capas podría crear varias capas y concentrarme en zonas sí zonas no diferentes colores mientras más capas tenga tu documento más detalle y más posibilidad de calidad va a tener ¿sí? entonces eso es algo como a tener en cuenta mira acá este bracito vamos a pintarlo todo así y ahora con blanco al revés con blanco con blanco queda bueno queda bueno queda bueno no queda ideal no queda como para una película de Disney chicos pero bueno queda o sea para imprimirlo en mi casa y tenerlo o usarlo para algo queda ¿lo puedo seguir corrigiendo? no, lo puedo seguir corrigiendo pero bueno con negro ahora ahí bueno ahí va el color no termina nunca lo voy a dejar hasta ahí miren quedó chulo quedó bueno se los voy a mandar para que lo puedan ver espero que me superen si me superan que es mi idea mi tarea está cumplida y es la idea ¿si? bueno tranquilamente yo podría haber hecho el fondo que está allá atrás el pisito que de hecho es lo ideal es más mirá la telaraña esa o o mirá o la textura si yo podría haber hecho esa línea de ahí que tranquilamente ya sabes cómo hacer esa línea te la voy a mostrar solamente por el hecho de de mostrarte para que activo todo que hice macana desactive todo ahí está toqué la tecla alt y clic con alt y clic solamente le dice que te muestres esa capa y lo demás no bueno eso esto lo colapso lo pongo acá hago una capa nueva esto le voy a sacar el uso ojito si no molesta momentáneamente en esta capa le digo línea si en el caso es que quieras hacer la línea mirá cómo lo haría yo esta línea fíjate primero me elijo un pincel por ejemplo este que está acá está muy grande vamos a checarlo a ver si ahí pueden dar 6 píxeles eh cuál 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 esta toco acá toco acá toco acá toco acá y arrastro ahí toco enter tenía el color negro seleccionado antes eh y fíjate ahí quedó para que pongo acá arriba de todo por ahí ahí está mirá activo las otras capas fíjate ves esto lo pinté con la herramienta de recién para que desactivo acá recién este el bracito ahí está ahora sí y lo hago de vuelta agarro esta de pintar clic acá clic acá con esto podría pintar los detalles o esta eh líneas esto es pintura si si no lo mismo podría hacerlo mirá con una vectorial con una vectorial hago exactamente lo mismo que de hecho para esto sería lo mejor porque podría arreglarlo la vez que quisiera digamos que esta línea de ahí toco enter ahí se hizo la línea la diferencia entre esta línea que es esta es línea 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 de dibujo y esta opa y esta es una línea vectorial si que diferencia hay y que la vectorial la podemos reeditar las veces que queremos fíjate ahí la agarro y le digo 7 píxeles es mucho menos 4 fíjate eh ahí suma mucho más el color la forma acordate esto siempre ya lo sabés no está de más decirlo la forma corregirla ahí y así podría ser toda la textura voy a recuperar todo ves ahí podría ser toda la textura si quisiera a mí me gustó así si no ahí pero bueno esto ya de vuelta es a gusto si está bueno está bueno y es una base así que bueno vamos a dejarlo hasta acá se nos fue recontra el tiempo perdón 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 igual cuando iba como por el minuto 40 la clase había terminado esto ya es hora libre hora extra es el profe que se cuelga ahí pum 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 bueno como siempre el dibujo se puede continuar cada vez que le metas más cosas va a quedar bien pero acá la idea es que fuimos terminando el dibujo que fuimos haciendo la otra clase con las con las mismas herramientas y algunas nuevas como fue esta carpeta lo que es el tema del grupo después el resto fue pintar realmente es eso y nada yo creo que ya a partir de acá tenés las herramientas básicas esenciales para poder dibujar tus propios dibujos ya sabes como traer una imagen redibujarla pintarla si siempre lo importante es crear una forma base para después ahí empezar a pintar así que bueno ahora amigos a pintar a divertirse y a ver de lo que son capaces ahora los quiero ver yo a ustedes así que mi sensor arácnido mi sensor arácnido dice que me calle y corte la clase así que bueno nada los dejo hasta acá espero que les haya les haya llegado la información de cómo usar estas herramientas véanlo las veces que sea necesario pero ya les digo úsenlo a la par de lo que yo lo hago así le tienen ese momento ajá de entender la herramienta simplemente son herramientas el resto es uso hasta encontrar tu estilo y tu forma amigos nos vemos la próxima y nada que la fuerza los acompañe chau